Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, PRI y PAN reformaron la Ley del Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. ¿Cuánto tiempo engañaron de que los que se buscan la vida como pueden, los ambulantes, los que ponen un pequeño negocio, eran los causantes de que no se recaudara? ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso, que había que aumentar el padrón de contribuyentes? ¿Cuándo? Lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos. ¿Quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quiénes la pones? Por eso es el enojo, pero fresco disculpa. Antes de que busquen eso, a ver, miren.